Queridos Javier y Nuria, queridos miembros de la familia de Nissan en Ávila, especialmente, pero de Nissan en definitiva, alcalde y miembros de la Corporación Municipal, presidente de Diputación y miembros de la Diputación Provincial, consejeros, viceconsejero, delegado de la Junta de Castilla y León. Yo creo que mis primeras palabras tienen que ser para hacer un reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible que esto sea una realidad. Yo me acuerdo perfectamente del sufrimiento de los trabajadores de Nissan hace unos años, que era el sufrimiento de la ciudad de Ávila. Y desde la Junta de Castilla y León estuvimos al lado de Nissan, de sus trabajadores, de su familia, al lado de las instituciones. Creo que la reconversión que se ha hecho desde el punto de vista industrial ha sido impresionante. Y la adaptación del equipo humano de Nissan, de todos sus trabajadores, en una formación que hace que veamos no solo el presente, sino que estamos viendo el futuro con muchísima ilusión y con muchísimo optimismo. Por tanto, creo que es una buena noticia para Nissan, para la ciudad de Ávila y para la provincia de Ávila. Y si es bueno para Ávila, es bueno para Castilla y León. Y es un placer venir a ver unas instalaciones de estas características para inaugurar esta dependencia nueva de Nissan. Nissan, en esta ocasión, la nave logística, fundamental para seguir ampliando el proceso productivo de la otra fábrica, la otra nave donde se fabrican piezas. Esta es una inmensa nave de 21.000 metros cuadrados que se ha construido con muchísima agilidad. Ha sido un año aproximadamente lo que ha durado el proceso constructivo. Y quiero agradecer a todos los que han participado y han hecho posible que esto no solo se haya hecho rápido, sino que además se ha hecho bien. Me estoy refiriendo a las empresas constructoras, que algunas tienen origen aquí en Ávila, también al equipo redactor y, por supuesto, a todos los trabajadores del SOMACIL, de la Junta de Castilla y León, en definitiva. Como decía, desde Nissan habéis sido capaces de reinventaros, culminar con éxito esa transición para afrontar los retos actuales. Y yo creo que mi felicitación es la felicitación de todo Ávila. Vuestro éxito es el éxito de Ávila y de Castilla y León. Y creo que ese esfuerzo que habéis hecho desde Nissan por mantener la actividad industrial en Ávila. Y las administraciones públicas a vuestro lado y la Junta de Castilla y León en primera línea, eso ahí está. O sea, habéis sido capaces de reconvertir vuestra planta, aumentar la producción, suprimir el ERTE de la plantilla, casi un año antes de lo previsto inicialmente. Por tanto, es de satisfacción esa colaboración público-privada entre Nissan y la Junta de Castilla y León y del resto de instituciones locales de Ávila, con unas inversiones conjuntas de unos 80 millones de euros que, desde luego, han arrojado sus frutos. Aquí estamos viendo el fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo conjunto y de esa inversión económica que yo creo que, yendo de la mano, se han cubierto los objetivos del plan industrial relativo a inversiones, relativo a actividad económica, relativo a empleo. Juntos hemos demostrado que hay una voluntad real de colaboración, por un lado, y, por otro lado, que hay un futuro industrial en Ávila, que hay un futuro industrial en nuestra tierra. Son casi 500 los empleos, 458 exactamente. Estos 458 empleos recuperados para la actividad industrial en Ávila y, como decía también, con unas prometedoras perspectivas de futuro. Y ello contribuye, sin duda, a los datos positivos de empleo en la ciudad de Ávila y de Castilla y León. Son 33 meses consecutivos seguidos de bajada interanual del paro registrado, 34 meses consecutivos de subida de la afiliación a la Seguridad Social, tanto en Ávila como en Castilla y León. En términos de la encuesta de población, la EPA, de población activa, el paro se ha reducido un 10% en el último año en la provincia de Ávila. Esto pone bien a las claras la importancia que tiene Nissan en la reducción del paro en la creación del empleo en Ávila, en la ciudad de Ávila y en la provincia de Ávila. Tengo que decir, además, que respecto, si habláramos de las exportaciones, decir que somos líderes en exportación en nuestro país, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y las exportaciones aumentaron en la provincia de Ávila un 10% frente al descenso de las exportaciones en España. Hemos registrado una vez más el mejor dato de toda España y ahí el sector de la automoción sigue siendo nuestra principal punta de lanza, ha repontado en un 42%. El sector de la automoción supone el 25% del Producto Interior Bruto de Castilla y León y emplea de forma directa e indirecta 35.000 trabajadores. Es un sector vital y crucial para Ávila, para Castilla y León, porque esos 458 empleos son trabajadores directos en Nissan. Tendríamos que hablar también de los indirectos. Pero, en cualquier caso, es un dato muy importante y es una noticia también muy relevante. Creo que el camino hacia la nueva movilidad, tengo que decir que hemos estado siempre a vuestro lado, reclamando una transición justa. Si la transición no tiene el objetivo de justa, no sería una transición equitativa, porque pondría en riesgo la actividad económica y el empleo. Y yo creo que la decisión de la Unión Europea relajando la normativa de la Euro 7 ha arrojado, desde luego, aliento al sector y nos da a todos una bocanada de aire fresco, no solo a los que trabajáis en el sector, sino a los que tenemos responsabilidades públicas y vemos lo que significaba la preocupación. Creo que ahí, desde el Gobierno de España, se tiene que aprovechar esa oportunidad y que en las próximas decisiones piense en atender los planes industriales de las empresas, de las empresas que están asentadas en el territorio y también del empleo, porque consideramos que es fundamental para conseguir esa transición justa y que no se repitan los errores del pasado. Yo quiero decir que desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir estando vigilantes, vamos a seguir estando al lado del sector, porque estar al lado del sector es estar al lado de los trabajadores, del empleo, de la actividad económica, del territorio, en este caso de Ávila, pero podríamos hablar de otras tantas ciudades, de otras tantas provincias de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que hay un éxito del plan industrial. Estas instalaciones demuestran cómo las cosas bien hechas tienen su recompensa y nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Desde la Junta de Castilla y León seguimos apoyando la actividad económica y a las empresas que crean empleo. Me van a permitir que, aunque no tiene que ver directamente con lo que hoy nos trae aquí, decir que estamos en otro orden de cosas, estamos mejorando el apoyo a las familias y en este sentido quiero hacer un anuncio coincidiendo con la decisión del Gobierno de finalizar las emisiones de televisión en formato SD desde hoy, 14 de febrero. Decir que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a ayudar a las personas, a las familias, por el apagón de la TDT ante la situación generada con esta decisión. Vamos a articular ayudas de hasta 400 euros para receptores, para antenas SAT-TDT, en alta definición, especialmente en las zonas rurales, aunque no solo, para toda la comunidad. El presupuesto inicial será de medio millón de euros, aunque habrá crédito ampliable para poder ayudar a todas las familias que lo necesiten. Esperamos ayudar a la población con problemas de cobertura de televisión en nuestro mundo rural. Es lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, estar al lado de las familias, de las personas que tienen necesidades. Dicho esto, realizando este anuncio y agradeciendo también, como siempre, la hospitalidad de Nissan, agradeciendo la colaboración conjunta de todas las instituciones, Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial de Ávila, Junta de Castilla y León, el Somacil, todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. Para mí es una satisfacción haber trabajado hasta este momento juntos y de la mano, dando un ejemplo de lo que decía antes, la colaboración público-privada marca el camino por donde tenemos que trabajar. Pues muy bien, gracias a Nissan, gracias Javier, gracias Nuria, gracias a todos los trabajadores que formáis parte de la familia de Nissan y un saludo muy cordial a todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos